Si pierde Donald Trump la presidencia, yo me acuerdo cuando perdió Nixon la presidencia frente a John Kennedy. O sea, me acuerdo, porque lo leí en esa época, porque todavía ya estaba yo en la secundaria, Lina, aunque te ríes. Y me acuerdo que salió una revista Time o Newsweek, no recuerdo cuál, que decían el fin del partido republicano. Eso lo decían. Sí. Porque había perdido Nixon y no veían futuro. Claro que sí tenía futuro. No creo que se va a acabar el partido republicano. Pero obviamente se tiene que redefinir. Si pierde Trump, tienen que hacer un examen de conciencia todos estos que le besaron y le siguen besando los piecitos. A ver, ¿cómo va esa convención, señor republicano? Aclarando que mañana, en el diálogo nocturno, a las 10 de la noche, en Facebook.com, Diagonale, Ruiz Kili, Milabel y Larry Rubin, el representante del partido republicano en México, se van a estar dando de moquetes ideológicos. Yo ahora más los voy a ver, caray. Les voy a dar duro, Lina, les voy a dar duro. Oye, Eduardo, mira, es muy interesante lo que tú mencionas sobre el futuro del partido republicano, porque creo que algo muy interesante está pasando en esta convención nacional republicana, que a mi parecer se ha convertido en la convención nacional de Trump, como tú has dicho, porque todo está en torno a la imagen de Trump. Incluso se me hace muy interesante que no hayan renovado, ni siquiera actualizado su plataforma política para el 2020. Dejaron, mantuvieron la del 2016, porque no necesitan. Trump es la plataforma. Además, el mismo candidato. El mismo candidato. Los demócratas sí actualizan su plataforma. Claro. Y cuidado, ¿eh? Cuidado, porque vienen duros con México, se gana, ¿eh? Es correcto. Y mira, te voy a decir otra cosa, Eduardo. Me parece que sí es importante que tengan que renovarla, porque es como decir que en los últimos cuatro años todo salió perfecto y no necesitan actualizar nada de lo que plantearon en el 2016. Y aunque ellos se lo quieran creer, ahora sí que también yo también tengo otros datos, ¿no? O sea, las cosas son que en ciertos rubros sí tiene una aprobación mayor. Por ejemplo, en económico, Trump todavía mantiene una aprobación relativamente alta del 50-49%, que en los otros rubros, la verdad, no los tiene alto. Ahorita el vicepresidente Biden va con 49 puntos, 49% y 42% Trump, a pesar de que se está celebrando la Convención Nacional Republicana. Pero creo que es interesante, Eduardo, la ausencia de muchos... Oye, no, te quiero aclarar una cosa. A diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando después de la convención, el puntaje de gente a favor de Hillary Clinton subió cuatro puntos, ahorita después de esta convención demócrata, se mantuvo igual el señor Biden, ¿eh? Sí, se mantuvo igual porque ya lleva muy alta aprobación desde hace meses, Eduardo. O sea, más bien es histórico, es el candidato en los últimos 24 años que tiene ese margen tan amplio contra su contricate y un presidente en turno. El último fue Bill Clinton en 1996, que tenía una ventaja de doble dígito. Ahora, lo que te quería decir es que me llama un poco la atención la ausencia de ciertos líderes tradicionales del Partido Republicano, que si bien es cierto que unos de ellos sí apoyan abiertamente a la campaña de Biden porque rechazan a Trump, más que porque estén de acuerdo con la agenda demócrata, creo que aquí están mandando una señal diciendo, a ver, vamos a dejar que Trump, no, ya secuestró el partido, vamos a dejar que haga su plataforma política, si gana, pues nosotros vamos a salir a decirles, no, pues apoyamos a Trump. Y si no gana, vamos a decir que fue porque él puso todo su plataforma. Entonces, los republicanos también tradicionales de mucho colmillo, hoy, por ejemplo, va a hablar Mitch McConnell, líder mayoritario del Senado. Vaya que tiene colmillo, no se le puede negar. Vaya que tiene colmillo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no está la familia Bush, no está Speaker Paul Ryan, no están exsecretarios de Estado que normalmente vienen a hablar a las convenciones como Colin Powell cuando Lisa Rice. Es decir, sí hay como ciertos liderazgos que están ausentes durante esta semana. Bueno, porque Trump ha agredido a todos ellos para que iban a ir. Pero también creo que, pero incluso Marco Rubio, incluso Ted Cruz, no han hablado en la convención. Y yo creo que porque les toca mañana, ¿no? No, no, hoy es el último día. Ah, pero les toca hoy. Hoy no les toca hoy, no van a hablar. Bueno, acuerda que, acuerda que, acuerda que Trump dijo que la esposa de Cruz estaba bien fea. Sí, sí, pero yo creo que también traen una agenda de distanciamiento inteligente. Te apoyamos si ganas y si no ganas, pues fue tu culpa. Y creo que ese es un mensaje interesante. Sí, Juan. Es que justo te iba a decir, ¿no será que estas gentes, estos liderazgos que no están, ya están teniendo una agenda para después dar un apoyo a favor de Biden o de cualquier agenda? No, no, a ver, yo creo que, o sea, yo creo que lo que están haciendo, y aquí hay dos proyectos muy interesantes que se han culminado y que se han construido. El proyecto Lincoln y la carta de los más de 70 asesores republicanos de seguridad nacional. Si bien es cierto que Trump tiene secuestrado al partido, hay rompimientos internos muy importantes que se están viendo en el partido republicano. Y lo vimos, por ejemplo, en la semana pasada con el exgobernador de Ohio, John Casey, que representa a todos los conservadores moderados que tal vez no están de acuerdo con la agenda demócrata, pero que tal es su rechazo a Trump, que están dispuestos a apoyar a Biden. Entonces, estas son de las cosas que sí me parece que pueden ser preocupantes para el futuro del partido republicano, pero más para la candidatura de Trump-Pence. Y creo que sí, mira, yo soy muy objetiva también con mis análisis, trato de serlo a pesar de mis preferencias personales. Es que no se le hagan, no se le hagan. Es que es que hay que basarse en los blancos. Sí, claro, y sí lo hago. O sea, me parece, por ejemplo, que ayer el discurso que dio el vicepresidente Mike Pence fue muy efectivo para su base y para los simpatizantes de Trump. Dejó muy claro... Es que la convención es para la base. Claro, claro, pero sí fue muy... Mira, todos los demás, Eduardo, la verdad es que exageraron, como suele ser el equipo de Trump. Dijeron una bola de mentiras. Y la novia de Trump, de Don Jr., ¿de dónde la sacó este tipo, cari? Ya sé, no, ya ni me digas. Parece una Frankenstein moderna. La boca... Es que se ha hecho no sé cuántas cirugías. Pues es que todas son así. Sí, las hijas de Trump. Sí, también. A ver, Guillermo. Sí. A ver, Lila, el hecho de que Ivana vaya a presentar hoy a Trump, ¿es la mejor persona para presentarlo o pudo haber ya habido una mejor alternativa? Mira, yo creo... Ivanka, Ivanka. Mira, yo creo que... Ivanka es la esposa que lo demandó por haberse la violado. Mira, Ivanka es muy efectiva y ha tenido un rol muy importante durante los tres años y medio que ha estado su papá en el poder. Es una persona muy cercana que le ha generado mucha aprobación al presidente. Pero sí me parece que es un exceso de nepotismo que no le importa a Trump, evidentemente. Pero ya estuvo Lara Trump, ya estuvo Donald Trump, ya estuvo Eric Trump. O sea, y ahora Ivanka Trump. O sea, y Belania. O sea, es como demasiada... Demasiada familia... Muchos familiares... Si bien es... Sí salen, Eduardo, pero también ya están haciendo la marca Trump. Porque Trump quiere ser como el primer rey de Estados Unidos. No, y también porque quiere contrarrestar lo que está diciendo. O como la familia Bush, ¿no? Lo que salió... Bueno, no, por lo que también salió en el libro de su... Prima. De su prima. No, entonces está tratando de sacar también una... Una contrapropuesta, ¿no? Un contraargumento a lo que salió en ese libro. Pero sí es importante, y aquí sí creo que han sido muy efectivos los republicanos en hacer unos contrastes drásticos con el Partido Demócrata. Primero, están diciendo que si llegan los demócratas va a llegar la izquierda radical, que se va a hacer un Estado socialista, que el Partido Republicano y Donald Trump en especial es una persona de ley y orden, es una persona que ha podido frenar a las amenazas internacionales, ¿no? Que ha enfrentado de manera muy fuerte a China en cuestiones comerciales, que renegoció el Telecán. O sea, en ciertos rubros sí le dejan muy claro si hacen un argumento a favor de su base y de lo que han hecho, claro, pero una cosa es que lo hagan y otra cosa es que sea efectivo. Y yo creo que sí lo han hecho bien. La verdad, no todos los ponentes, porque hay unos que dices, de verdad, no sé ni de dónde salen, pero hay otros que sí lo hacen bien, claro, claro. No le están hablando a ti ni a mí ni a la gente conservadora tradicional, le están hablando a la gente que es racista, a la gente que tiene mucho miedo. Ahora, Eduardo, ahora, Eduardo, el escenario electoral del 2020 es muy diferente. Al del 2016, el experimento que representaba a Trump como una persona fuera de la estructura tradicional de la política ya se agotó. Hoy sí los estadounidenses van a votar, no tal vez su base no, que es muy leal, pero van a tener que atraer a votantes ajenos a la base para ganar esta elección general. Y sobre eso lo van a estar votando, sobre los aciertos, pero también las omisiones que tuvo esta administración. Y creo que eso sí puede poner en jaque el que llegue otra vez Trump. Aunque yo sí creo, no sé por qué, tengo este presentimiento, Eduardo, de que posiblemente por el voto por correo, esta elección no vamos a tener los resultados el 3 de noviembre, como tradicionalmente se da. Pero que también puede acabar en la Suprema Corte si se llegan a impugnar las elecciones. Pues puede tomar años, como dijo él. No años, no años, pero sí creo que se puede, sí se puede repetir la elección, por ejemplo, de Al Gore Bush, donde se llegó a la Suprema Corte y sobre el fallo es como supieron quién ganó los dotados en Florida. Por lo pronto, por lo pronto, las últimas encuestas, porque ya salieron más encuestas, en el promedio de Real Clear Politics, Biden va aventajando, en el promedio nacional, las encuestas van aventajando a Trump por 7.1 puntos. Pero aquí lo más interesante son las encuestas en los estados en pugna. Biden va arriba de Trump por 3.5 puntos en Wisconsin. Y en Florida. Y en Arizona 2.2, claro que es correcto, porque lo estoy leyendo. Es que me lo sé, yo también, Dios. Yo no soy tan fanático como tú.